Música Bueno, pues viene otra jugada y viene la pelota Y le cae para el lado de la izquierda Le pega prácticamente, le pegan las piernas Entonces, le acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha Gambeteando, lo gambeteó a todo lo que tenía de camino Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala Pues no lo golpeé, era muy chiquito De ahí, no lo saqué más Lo llevaba a jugar y él jugaba contra los otros Se notaba en este tiempo que iba a ser algo distinto Sí, pasé goles, hacía de 6, 7 goles todos los partidos Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el partidito contrario, pateala Pero pateaba la pelota, la parábamos compañero Él se la quitaba y salía a la meter Era algo sobrenatural ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? Me pongo como ahora Me pongo a llorar ¿Entendés? Me emociono El otro día cuando lo ve hacer el nuevo disco Dice que fue como Desde Nueva Luna Y yo conseguí lo que le vea Ancara Messi, 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 An hace esa jugada yo me acuerdo cuando era chiquito es tu pibe y vos lo descubriste yo no digo que lo descubrí yo soy el primero que lo puso en una cancha ahora qué va a ser pero para mí es un orgullo por eso me siento la fea y el de suya de la ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! ¿Ves si pagas este fútbol que lo recibes? ¡Sí! Porque es muy chiquito, ya formamos parte de este club y la verdad le digo todo porque no me gusta perder e intento dar siempre lo mejor, primero por mi y después por el club, por mis compañeros y lo hago también. ¡Viva Messi! ¡Viva! ¡Abonada para Might! ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! ¡Gol! 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 Creo que es muy difícil comparar. Este hombre es un genio. Quiero decir, sus hips y la manera que le trae a la gente, con una llave, es... ¡Gol! Es perfecto, tengo que ganar sentados a la gente, y Bullets te vale, sí, 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 sí I bueno, los me decícían de currentes أaney En Camper diskussió 4 lalas, estoyain de esas encontcー him roubando las personas, say... ¡Gol! 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 Les Messi Les Messi 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 Los Suave Boom Messi Messi Suave Suave Gol afu Gol afu Gol afu Gol afu Uke Ten my Messi ¡Yo! Off the foot of Messi to the back net and Barca's in front. Messi! What a brilliant finish. It's Dani Alvarez looking for Lionel Messi. They're just not finishing things off Barcelona. Messi, by the corner flap. No playing for time though. He does tease and test them out. Oh, brilliant. An audacious chip with a magical Lionel Messi. The most talented footballer of his generation. You're just lost for words. He is just brilliant. Georgie Batch, Diego Maradona, Johan Cruyff.